Bien, estamos con Ignacio Lago, delantero de Almirante Brom. Bueno, Nacho, ¿contento por el gol, por los tres puntos? No, la verdad que sí. Primero, bueno, por el triunfo del equipo, después en lo personal también, obviamente. Muy contento, pero feliz porque el equipo funcionó como tenía que funcionar. Impusimos nuestro juego, más se hace en segundo tiempo, pero las cosas salieron como las planeamos. El desgaste que hiciste es tremendo. Arrancaste como volante, después, lo decía recién el técnico que en el segundo tiempo te quiso poner más por el medio y terminaste jugando de punta. Sí, bueno, para eso hicimos una pretemporada fuerte, la verdad que fue muy intensa, pero bueno, para eso nos preparamos, ¿no? Para ser mejores en la cancha, tanto futbolísticamente como físicamente. Hablaste de ser mejor en la cancha. Lo mostraron, lo plasmaron en el resultado, en el segundo tiempo, en 15 minutos, lo liquidaron y después se dedicaron a jugar. Sí, yo creo que por ahí en el segundo tiempo no encontrábamos el juego, pero bueno, en el segundo tiempo creo que ellos físicamente se quedaron un poco y ahí es donde sacamos nuestra ventaja y como tuvimos que jugar, tiraron la pelota, lo hicimos. La jugada del gol te quedó justito, ¿no? Sí, la verdad que para colmo en el entretiempo me dice el ayudante de Pato, me dice, andá a rebote, siempre andá a segunda y te va a quedar. Así que le hice caso y me quedó ahí y bueno, la verdad que fue un toque de suerte también. Bien, ya pasó el primer paso, el primer escalón. Ahora ya a dar vuelta a la página y a pensar en colegiales. Obviamente, como hicimos el campeón en los pasados, fuimos partido a partido y seguir de la misma manera. Nacho, gracias. No, gracias. Muchas gracias.